¡Hola a todos! Bienvenidos a este video y hoy vamos a comer sushi. ¡Qué emoción! Este sushi es una promoción, entonces quiero ver qué tal este sushi. Y pues hice salsa sriracha con mañonesa picante, muy bueno. Y yo le dije a la muchacha si ya el sushi traía wasabi, me dijo que sí, y estaba viendo y no traía. Entonces por dicha encontré mi wasabi, porque además no hay wasabis, porque además si me daban, me darían muy poco wasabi y no creo que pique tanto. A mí me encanta el wasabi, súper picante, o sea mucho. Pero si me dieron salsa de soya. Voy a ver... La verdad es que no creo que vuelva a ese sushi, a ese restaurante de sushi. Pero primero vamos a probar qué tal. Porque hay sushis, porque hay restaurantes mejores que ese. Este es un rollo con plátano maduro encima, este con salmón encima y este con flakes de tempura. Vamos a probar uno por uno, el de plátano maduro. Este venía bañado con soya, salsa de soya. Usamos este de wasabi. Y por dentro... Por dentro todos traen lo mismo, traen surimi, aguacate y pepino. Por eso es que es una promoción, supongo. He probado mejores, la verdad. Picante. Y este tiene como una cobertura de queso crema, en el cual este no tiene, la verdad. Sí, yo creo que no voy a volver. Y no saben lo que me pasó. Venía de camino a casa, cuando fui a recoger el sushi, había demasiada presa por todos lados. Había demasiada presa por todos lados. Entonces duré como 20 minutos en llegar a este lugar, a este restaurante, para recoger mi sushi. Y de ida, ya cuando había recogido mi sushi, me iba para la casa. Entonces normalmente, bueno, puedo escoger dos caminos, pero fui por el camino en el que normalmente hay menos presa. Entonces fui, tenía que pasar por un puente. Un puente súper angosto, muy pequeño, en el cual solo alcanza un carro. Con un carro ya está. Entonces, por lo cual, en una parte hay un seda y en el otro, las otras personas, los otros carros pueden pasar. Entonces yo estaba en la parte en la que tenemos la vía, en donde podríamos, en donde los carros pueden pasar. Entonces, ya cuando era mi turno, yo podía pasar. Pero, pero como habían tantos carros y ya había un carro encima del puente, esperando para pasar. Entonces yo obviamente no voy a pasar el puente, porque ya hay un carro ahí. Lo que yo iba a hacer era darle el paso al carro que estaba esperando en el seda. Pero, el carro de atrás, en el que vi un señor viejo, bueno, este señor me pita y me hace presión. Es como... Y yo estaba pensando, ¿cómo voy a pasar si hay un carro encima del puente y tras de eso hay una presa ahí también? Están atascados. ¿Yo para qué voy a pasar? Si le voy a dar, mejor le voy a dar espacio a la persona que tiene el seda, así para que la persona pueda pasar. Entonces, este presión me... Entonces, este señor me sigue haciendo presión y de pi, 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 du, 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 du. Seguro de tanta presión, estaba tan nerviosa y yo, bueno, voy a pasar. Y en eso, el señor que estaba en el seda también pasa. O sea, dos carros así en un puente súper angosto. ¿Qué tuve que hacer? Y el señor ya tenía un carro atrás de él, entonces, él no se podía mover y ahí la única que se tuvo que mover fui yo. Entonces, le dije al señor, abrí mi ventana y le hice, eh, eh, para otros, que le diera reversa. Y el señor le dio reversa, pero él tenía espacio para moverse a un lado. En cambio, yo no, toda la fila estaba, estaba toda la fila aquí y yo me tenía que, y yo tenía que hacer reversa e irme hasta el final de la fila. Ajá. A la vez tengo demasiada cólera. Entonces, tuve que ir, entonces tuve que irme de reversa hacia la final de la fila. Y el señor que tenía el seda venía, venía, venía. Entonces, yo me tuve que hacer a un lado hasta que un taxista me dio espacio y meterme en la fila. Lo que hice fue bajar la ventana y el señor estaba escuchando música cumbia súper alto. O sea, ¿para qué me sigue pitando si sabe que no puedo pasar? No, 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 no. El spicy mayo. La mañana se picante, no, está picante. Bueno, un poco. Cuando ustedes, entonces moraleja de la vida, tengan paciencia y no se dejen estresar por otras personas. Que no vale la pena, la verdad. Y si esas personas te pitan y te hacen presión, entonces déjalos que ellos pasen. Porque al final del día o si no, la afectada va a ser uno. Y no queremos eso. Y ellos nos van a arruinar nuestro día. Es un lindo día hoy. Cuando ustedes le dicen la palabra sushi, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A mí son unos rollos, rollos de sushi, pero creo que a mucha gente se les viene más bien como el sashimi. Eso, sushi para ellos es eso. Sí, en realidad yo sí como sashimi también. Es delicioso. Quiero ir a Japón. Recientemente fui a comer sushi con unos amigos. En el plato te dan wasabi. Entonces yo cogí un poco y como no picaba, seguí cogiendo un poco más y un poco más. Y mis amigos me dijeron, cógelo todo, no importa. Cómaselo todo usted, nosotros no comemos picante. Y por eso lo cogí todo. Igual no picaba. Wasabi en realidad te pica solo por un instante. Y te llega lo picante hasta la nariz. Y ya como en 10 segundos, 5 segundos se te pasa. No han probado el sushi con platano maduro. Pero el platano maduro les da, le da un sabor dulce. Entonces es como usar, es como comer el sushi con salsa de anguila. Porque quizás es como comer. Y ya como en 10 segundos se te pasa. Recuerdo que la vez pasada hice... Recuerdo que la vez pasada cuando comí sushi... Bueno, en uno de los videos que hice... Como no tenía mañonesa, entonces utilicé salsa ranch. Era salsa ranch con sriracha. Pero esta vez sí lo logré hacer porque sí tuve mañonesa. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho para más videos. Y si tienen alguna sugerencia o comentario, no se olviden de hacérmelo saber. Y nos vemos en el próximo video.